qué tal amigos empezamos el año con un baño de relajamiento en un lugar hermoso nos invitaron al grupo de patitas de amor donde pudimos compartir una bonita tarde y sobre todo relajando el cuerpo para estar renovados continuar con muchas ganas las labores en la casa hogar continuamos con este proceso de limpiar el cuerpo ahora estamos en los baños de cajón nos encontramos en un lugar especial la ciudad de cuenca con aguas termales aquí renovando energías y dejando atrás todo el estrés para empezar este año con mucha energía con muchas ganas por el bien de nuestros peritos así que si no han probado esto los invito a que hagan es algo espectacular culminamos en la piscina en este día de relajación un día de spa nos invitaron a este lugar al grupo de voluntarios de patitas de amor estamos acá muy contentos muy relajados empezando el año con buenas vibras con buena energía para continuar este trabajo con todos nuestros saluditos así que tenemos un dos mil veintitrés para largo miren este espacio como estamos es un lugar muy 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 bonito el ambiente muy muy tranquilo muy agradable nos quedamos aquí ya estamos ya bien de noche llegamos ya prácticamente al terminar el día ya casi oscureciendo pero bueno ha sido una tarde espectacular vamos totalmente relajados los compañeros del grupo como siempre no quieren salir en este vídeo pero vamos totalmente contentos gracias a la persona que nos invitó a este lugar estamos en cuenca en la parroquia baños vamos en las aguas termales estas aguas son muy 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 calientitas como se puede observar como pueden ver tenemos aquí el vapor de agua si de pronto están en ecuador o van a visitar ecuador lleguen a estos lugares espectaculares y nos quedamos un tiempito más disfrutando de este lugar maravilloso